Hola familia, ¿cómo están mi gente? Gente linda, bueno, y aquí estamos en Little Scissors Little Scissors es un lugar donde venden pizza Vamos a mirar qué es lo que hay aquí Y miren, compramos esta pizza Ahí está, Little Scissors Mira qué linda de peperones No, no es peperones, no De queso De queso, mira qué de pizza Eso nos costó, aquí está, mira lo que nos costó Me costó 5 dólares 35 centavos Mira ahí, 5 dólares 35 centavos esta pizza Mira qué grande Y entonces la vamos a disfrutar Porque es la hora del almuerzo Larry quería pizza, tenía antojo de pizza Y entonces la traje aquí Para que ella coma esa pizza rica Mira qué cosa más sabrosa A ver, vamos a ver, vamos a hacer un... Lo que no había en serio Sí, mira a ver Wow, qué rico Tremenda Tremenda Pedazo de pizza Wow, riquísimo Bien rico, familia Entonces ella está disfrutando aquí su pizza, mira De queso Y hay, bueno, bastante gente por aquí en esta área Vamos a ver Este de aquí, Little Scissors Hay tanta gente esperando, comiendo, otros Aquí en este lugar Vamos a ver Una toma ahí al... Lo que es el mostrador Hay bastante gente como pueden ver Y aquí es el mostrador donde la gente comprando las pizzas Y aquí tenemos a Leticia Comiendo pizza Little Scissors Está rica mi vida Qué bueno Yo también voy a comerme un pedacito Mira qué bonito Está la servilleta Dice Little Scissors Buenísimo A ver Sí Tremendo Bien lindo Eso de aquí la estamos disfrutando Yo voy a comer Voy a coger aquí un pedacito Y también vamos a disfrutar la pizza, familia Tiene bastante queso Bien rica Cargadita de queso Y ahora no puedo hablar Estoy comiendo Bien rica, familia Hay otras compañías Como Papa Young's Y otras más Que venden la misma pizza Porque es una pizza familiar Grande Déjame enseñársela de nuevo Miren Miren qué grande esa pizza Mira cuántos pedazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho pedazos Y hay pizzerías Como le decía Como Papa Young's Y dime otra Que esta misma pizza Te vale Pizzer Que esa misma pizza Te vale diez dólares Si puedes comprar una más Económica Y sabrosa Que te va a gastar los diez dólares Lo único que nosotros Le ponen Igual Rica también Lo único que nosotros Le ponen un poquito más De Topping ¿Cómo se dice Topping? Sí De 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 Esto Carne De Un poquito Más Pero Nada Por eso Diez Dólares Más Taxes Entonces Demasiado Esta pizza 5.35 Está calentita Está rica Está Sabrosa Así que Y Bastante Queso La verdad Que esto Tiene Bastante Queso Suavecita Bien Suavecita So Cuando sale de aquí Me compro la soda Estamos viendo Si había soda De dieta No No Hay Y la cavilla Era caliente Queremos comprarme Una pizza Una Soda Caliente Entonces Decidimos No hay ni hielo No hay Esa Si Es Más Servicio Como no tienen Hielo Esa parte Si me quejo Disculpen No hay hielo Y la soda Que había Estaba caliente Es el más servicio Que puedo decir Pero lo demás Todo estaba bien La pizza Está rica Está sabrosa Y Nada Yo tengo agua En el carro Tomamos agua En el carro Después me compro Una soda Por allá Si queremos Y en la casa Tenemos De comer pizza No somos Mucho De comer pizza Porque Yo tenía Unos cuatro meses Desde que fuimos A Orlando Si Habla un poquito Más alto Para que se oiga bien Desde que Fuimos a Orlando No comía pizza Ajá Exacto Hacía rato No comíamos pizza Se fue como Como Si cuatro meses ¿Verdad? Ajá Como que yo fui a Orlando Y para eso Que no comí mucho Porque Me comí un pedacito Un pedacito Con las encerradas Pero Pero Ahora Si Tenía De comer pizza De comer pizza Si Nosotros Normalmente No comemos Frecuentemente Porque También sabemos Que La pizza Es lo que llaman Comida rápida Que te puede engordar Mucho Y Aunque nos gustan Los dos Tratamos De No comerlo Siempre De vez en cuando De vez en cuando Nos entra El antojo El deseo Compramos Nuestra pizza Y A comer pizza Y Nos tocó Aquí En Little Little Scissors Aquí Como dicen La servilleta Little Scissors El nombre De De esta cadena De Pizzerías Que están Por todo Estados Unidos Little Scissors Bueno Los que viven Aquí Saben De esta Ahí está El nombre Saben De esta Cadena De De Pizzerías Y Los que No Viven Aquí En Estados Unidos Pues Ya Saben De Esta De Esta Compañía Exactamente Si vienen Por aquí Pues Se compran Sus Little Scissors Familia Vamos a Dar Otra Tomita Aquí Del Lugar Este Del Lugar No Hay Mucha Gente Aquí Comiendo Ahí Están Las Odas En Cantidades Y Aquí Está Mi Disfruta Yo La Voy Disfrutar Ahora Cuando Acabe El Video Esta Familia Aquí Está La Pizza Ahorita Vamos A comer Todo Esto Sabrosa Pizza De Queso Pero También Tiene Ahí Como Esa La Pasta De Tomate Pizza De Queso Con Pasta De Tomate Bien Rica Bien Sabrosa Entonces Bueno Solamente Queríamos Enseñar Este Video Pues Comiendo Pizza Little Scissors Pizza Así Que Espero Que Suscríbete Gracias Por Miren Nuestros Videos Y Denos También Un Dadito Para Arriba Los Queremos Los Amamos Y Hasta Pronto Gracias Familia Gracias Dios Lo Bendiga Hasta Luego Chao